El Tribunal Constitucional ha cumplido coma por coma lo que dice la ley, pero coma por coma. O sea, que pueden hacerlo en pleno y no en una sala. Correctamente, porque lo que ha ocurrido en el Tribunal Constitucional, lo que ha hecho el Partido Popular, son una cosa que se llama medidas cautelarísimas, no un recurso de amparo ni nada similar. Entonces, las medidas cautelarísimas tienen que ser vistas en pleno, con lo cual ha sido cumplido tal cual. Es decir, el escenario que hemos visto es el que tenía que seguir el procedimiento. Entonces, dicho esto, no hay ningún reproche procesal ni jurídico al Tribunal Constitucional que se le pueda hacer. Ninguno. Está cumpliendo con lo que marca la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Es más, si estos señores no cumplen la ley, ¿quién la va a cumplir? Es decir, que son los magistrados con más rango de la pirámide judicial. Entonces, se ha cumplido coma por coma. Este asunto tiene que ser visto en pleno, obligatoriamente. Dicho esto, yo he escuchado esta mañana voces por ahí, incluso de algún portavoz y vocero político, diciendo cosas kazkianas, que no tienen ni puñetera idea, de derecho, donde venían a decir, no, es que tienen el mandato caducado. No es verdad. Lo tienen prorrogado. No es cierto, entre otras cosas, por lo que viene a decir incluso la propia ley. Y leo literalmente el artículo para que sus señorías, portavoces de Esquerra, PSOE, voceros varios que han salido diciendo que tienen el mandato caducado y que por lo tanto se tienen que abstener, no es cierto. Dice el artículo 17, tal cual en su punto número 2, dice, los magistrados del Tribunal Constitucional continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quien hubiera de sucederles. Luego, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen plenas facultades hasta que no se nombre sustituto de hacer lo que tienen que hacer por mandato judicial. Dicho esto, ahora le podemos dar, si quieren ustedes, al presidente del gobierno, porque ha habido una magistrada, María Luisa Balaguer, que es del bloque progresista, donde ha salido esta mañana diciendo que esto no es ningún ataque ni ningún complot. Esto es cumplir la ley. Entonces, y la ley no se la salta ni el Parlamento ni el Congreso. Lo ha explicado muy bien Carlos Cuesta. ¿Por qué han celebrado el Pleno y han parado estas historias en el Senado? Porque no querían verse como se han visto los políticos catalanes en situaciones similares. Entonces, precisamente hoy la magistrada progresista esta que digo ha puesto una cosa muy razonable encima. La vez ha dicho, nosotros estamos para fijar los límites, que es lo que nos marca la Constitución. Nosotros no intervenimos en las decisiones políticas ni intervenimos en los fondos de los asuntos. Ahora, sí intervenimos cuando se marcan o se fijan o se traspasan ciertos límites. Entonces, repito, el Constitucional ha hecho lo que tenía que hacer y el mandato de los jueces en este momento es el correcto.